Hola, yo soy Juana Arias. Yo soy Oka Giné. Soy Renata Notni. Yo soy Sofía Inmeri. Soy Zurya Vega y esta es mi primera vez. En Gossip Girl de Acapulco, mi personaje era Bárbara Fuenmayor, una socialite de Acapulco, obviamente. Fue yo creo que como a los siete años que yo en lugar de jugar a las muñecas, a cargar a la muñeca y jugar a la mamá, ponía mis muñecas en la sala de la casa y les bailaba y les cantaba y les actuaba. O sea, de verdad es un chip que yo traigo desde chiquitita. ¿Sin bandera? Si no me equivoco, y fue como en primaria, yo creo que mi primer noviecito. Yo siempre he sido muy enamoradiza, muy. Entonces yo creo que es a mi primer noviecito. Primera novela, porque en esa época había novelas. Las Juanas, la neta. De niña me encantaba escuchar a Bob Marley, mi papá viajes en carretera. Ese disco. Fue de Tatiana. Es que es de mi época. Y chiquita, ¿eh? Tampoco crean. Seguramente fue Zac Efron. El único tatuaje lo tengo acá y es una frase que mi papá siempre solía decir. Ánimo corazón. Y cuando se fue mi papá, decidí tatuarme ánimo corazón. Aquí. Fue la cantada. Y pues así como que digas, yo Shakira no soy. Me gustaría hacer algo en inglés. Le tengo mucho miedo a hablar inglés, como que me friquea. Y quiero hacer algo para romper esa barrera y también demostrarme que está bien. Y que si a veces la buscan latina a uno, es porque tampoco esperan que el inglés sea perfecto. A ver. ¿Alguien más se llama Juana? Juana. Tiene una pinche marca de nacimiento en la nalga, en forma de pescado. Gracias por ver el video.